Tengo el sentimiento herido Cangrejadas del recuerdo Mi debilidad fue quererte El domingo es de romance Esta calle al final Domingo de Cangrejadas Tú me celas sin razón Todos los domingos Cangrejadas del recuerdo Porque tu amor lo necesito Recuerdos en domingo ¿Por qué me miras sin hablar? En CangrejoRD.com Cuando hay amor Cangrejadas del recuerdo